Mis queridos OUYITIS Oigan, ando de un melancólico Mi hijo acaba de encontrar mi caja de tesoros Y está sacando todas mis medallas Que yo corría La gente que lleva años en este perfil sabe Que yo me levantaba muy temprano En CEU y corría ¡Mira! Es ese Monster Sink Y corría Y me encantaba correr Pero ya saben que la edad y la rodilla ya no me da Pero les digo una cosa No saben la nostalgia que me está dando todo esto ¡Quiero volver a correr! Me quedé en medio maratón ¡A ver, Leonel! ¡Qué bonito! Yo a Leonel le voy a inculcar El deporte, ¿verdad? Para que tú también tengas las tuyas Ok, la medalla Oye, Yami, ¿cuál me das? No se pierdan la sudadera Ya, estamos en Halloween Oye, ¿cuál me das a mí? Ok, gracias Miren, fui espartano también ¡Hello, hello! For cowards Ya En pijama Miren, hasta con mis lucecitas que me encanta poner Control en mano Estoy muy lista para poner Netflix Niño dormido Niño cenado El mareado Mi hubi se fue a un podcast Son de estas cosas que yo gozo Este silencio Este frío Quien más como yo Dice Se acabó el día Fue un día de locos De locos Mi cabeza estuvo a full Tuve 20 mil juntas de cosas Más el chamaquito en casa Este, pero se logró Luego tuvimos que ayudar A castear al guapo Entonces, bueno Fue una locura Pero se logró Eh... Muy desaparecida por eso De verdad Necesitamos echarnos un chisma Unas preguntas Un algo Pero aquí estoy Mi gente Mañana se trabaja Se graba Se graban Hello for cowards ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Eh... Friolento Y yo desde la mañana Estoy lidiando con mi toddler Claro que sí Mi mini adolescente Que no le gustan las chamarras No le gusta la sudadera No le gusta taparse Bendito Cristo Que vamos a hacer ahorita En invierno Pero padre Padre lidiando desde la mañanita Teniendo paciencia Y por eso vamos a terapia ahorita Nos toca terapia Para lidiar con todas las cosas Que uno tiene Que lidiar Enfrentar Aprender Evolucionar Crecimiento espiritual Claro que sí Oigan, los extraño Basta de tonterías Los extraño De verdad Este... Hello ¿Cómo andan for cowards? Yo aquí en mi momento De cinco minutos de reposo Antes de pasar por el crío Porque hoy se quedó a Zumba Y está en mi momento De munchies Güey, cuando me baja Me urge comer papitas Y con chile ¿Quién es de las mías? Ya está Muy cañón Oigan ¿Qué les iba a decir? Oigan, mamitas bonitas Este... Ando muy de mamita bonita Y viene el Halloween Que mi día especial Ya saben Entonces tengo que hacerme Que tengas con las mamás De la escuela Y... Quiero que me ayuden Si saben De información Necesito Slime Necesito Comprarlo Necesito que me digan Donde lo... O una fábrica O un puestecito Porque Quiero llevar slime Para el Halloween De mi hijo Para la escuela Para todos los chamaquitos No me lo voy a poner a hacer Así que necesito Que me den tips De esta cosa melcocheza Donde la puedo conseguir Ayúdenme Güey Qué adicción Estas papas ¿A quién le pasa? O sea Las chips moradas son Una delicia Oigan No puedo con el gritón Del fondo O sea Tiene un vocerrón Este señor El señor está lejos De la casa Y hasta acá Te escuchas Estás en tus entrevistas Me interrumpes Mis historias Parece que tienes Megáfono No puede ser señor Qué bárbaro Así la vida Oigan aparte Feliz día de los novios Feliz día de los novios Feliz día de los novios Este Me la pasé muy bien Hoy día de los novios Me sorprendió Mi novio Llevándome a trabajar en moto Y eso me hizo muy feliz Porque salir de la rutina Lo agradezco tanto El aire La adrenalina Muy bien Muy bien Ya va otra entrevista Bueno Les iba a chismorear otra cosa Pero mejor me callo Porque ya va otra entrevista Tu tío Bueno Antes de que el españolete Gritón empiece No las estoy viendo Con su gitana ¿Qué está sucediendo? No las estoy viendo Con sus videos Sus unboxing ¿Qué está sucediendo? Yo me lo pongo Mira Porque estoy casual Te les enseño el look Se ve perron flies Hoy no traigo la luna Ni la cruz Nada más me pongo estas dos Así que aquí les voy a dejar la página Para que tengan su gitana Y toda esta experiencia Ahí siguen las piezas Les mando muchos besos Y después de chambiar Venimos a la bonita fiesta Venimos a los dinosaurios Ah no Hay que guardar silencio Que hay que guardar silencio Que hay que guardar silencio Ahí está Ahí está Lo que se te da aquí bien Lo que se te da aquí bien Ahí está Ahí está Ahí está La espalda Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste dos Y su tiempo se acabó Un, tres Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y su tiempo se acabó Vamos, vamos, vamos Venga, Leonel Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo quieres Quierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y su tiempo se acabó Me acaban de llamar Para regañarme Porque la señora Porque la señora Que está arriba Del dinosaurio Quiere a su esposo Para que le tomen fotos Y no sé cuántas cosas más ¿Quién es esa señora? ¿Quién podría ser esa señora? ¿Quién podría ser? Es que me ha dejado Hay que armar un dinosaurio, lo más rápido posible. Tendría que pagar la tan temida Playa Baja. Ya me acaban de llamar para regañarme porque la señora que está arriba del dinosaurio quiere a su esposo para que le tomen fotos y no sé cuántas cosas más. ¿Quién es esa señora? ¿Quién podría ser esa señora? ¿Quién podría ser? Es que me dejaron subir en lo primero que dije a mi mamá. Ahí va, ahí va. Es que a ella le gusta el tirre. Good morning, familia. Amanecí enferma, me siento mal. Y verdad que cuando uno se siente mal no la juzgan. No se puede juzgar. Ustedes creen que sea coherente. ¿Esa señora? Que yo me salí así. Oye, enferma, pero ayer encima de un dinosaurio. Claro. Ayer encima de un dinosaurio, la señora. Una disculpita, pero no pasa nada, mamita. Ustedes váyanse como quieran. Ustedes no pasa nada. Eso, un pijama, creo. Cáncer de mamá es la segunda causa a nivel mundial. Tú puedes cambiar las estadísticas. Yo soy Ferca, hazlo bien. Mano al pecho.